Boletín Jack Especial, porque ahora puedes comprar tu nuevo SUV Jack con los mejores precios y beneficios del mercado, solo por este mes de noviembre. Además, por tu compra participas en el sorteo de Smart TVs y disfruta del Mundial con Jack. Visita nuestros concesionarios en Quito, Avenida de los Granados, E14215 y Eloy Alfaro, o en el Valle de los Chillos, Avenida San Luis y Novena Transversal, San Rafael. Hay quienes se conforman con lo convencional, con vehículos que se hacen llamar SUVs, que en realidad no lo son. Pero hay quienes buscan lo mejor, un verdadero SUV de gran tamaño, con un poderoso motor turbo, diseño deportivo, acabados de lujo y ahora viene con caja manual de 6 velocidades. Para ello llegó el Chery Tigo 7 Pro, versión manual desde $24,990 y un año de mantenimientos sin costo. Chery Tigo 7 Pro, superior en todos los sentidos, con el respaldo de Corporación Mareza. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia se transmite por EXE FM 92.5 en Quito y 89.7 en Río Bamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. 7.35 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar a esta hora al Secretario Nacional de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez. Lo invitamos a un diálogo para conocer cómo se desarrolla el plan integral de seguridad en sus diferentes fases, en momentos en los que resulta complejo y difícil frente a la acción de la violencia y de la delincuencia. Que por cierto, ha habido respuestas contundentes de la Fuerza Pública, de la Policía Nacional, de Fuerzas Armadas, que debieran revelarse cómo a través de un hecho circunstancial, un hecho dictaminado mediante decreto por el Presidente de la República, hay estado de excepción, al menos en tres provincias, y con toque de queda que ha sido modificado desde a las 11 de la noche a 5 de la mañana. ¿Cómo ve esta situación? ¿Cuál es el balance, señor Secretario Nacional de Seguridad, Diego Ordóñez? Buen día. Buen día, Miguel. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Bien, quisiera poner en contexto para responder, Miguel. El gobierno decidió el día martes primero, para el día martes primero, una acción dentro de la penitenciaría del litoral, la llamada penitenciaría del litoral, para, en primera instancia, desalojar un grupo de reos alojados en los pabellones 2 y 5 y en el llamado pabellón consular. Esta operación, que debía iniciarse el martes primero de noviembre a las 6 de la mañana, parece que fue informada a los líderes de algunos grupos delincuenciales, y desataron una ola de terrorismo y de violencia como no tiene precedente en la historia de este país. No hemos vivido lo que se vivió, lo que vivieron lamentablemente, y quienes habitan en la ciudad de Guayaquil, entre las 1 y 4 de la mañana del martes primero de noviembre, con actos de violencia, con bombas, con policías asesinados, policías asesinados. ¿Y por qué señalo esto, Miguel? Porque de lo que se tratan esos actos terroristas es de una anticipada reacción, pretendiendo que el gobierno desista de su plan, de su propósito, de poner control al interior de la cárcel de Guayaquil, de la penitenciaría del litoral. Y a pesar de las amenazas, el gobierno decidió seguir adelante. Había un plan, había una estrategia, trabajada obviamente con quienes tienen la responsabilidad legal y formal en cuanto al uso de fuerza, de incursionar como lo hicieron, tanto Fuerzas Armadas como la Policía Nacional, iniciando con el trabajo que se hizo internamente del desalojo. A primera hora de la mañana, pues habíamos desalojado alrededor de mil personas, luego hubo que hacer un segundo operativo porque hubo un atricheramiento en el pabellón 2 de un grupo de reos que se resistían a salir. Esto se realizó el día miércoles y ahí hubo dos presos que fueron trasladados a la cárcel de La Roca, a la cárcel de máxima seguridad. Hubo, lamentablemente, policías y militares heridos porque lo que hacían los reos es disparar en huecos hechos a ras de suelo. Bueno, al final se liberaron estos dos pabellones, luego se trasladó alrededor de otras mil personas desde los pabellones 6 y 7 a los pabellones 5 y 3. ¿Esto qué objetivo tiene Miguel? Hacer una profunda limpieza de todos los pabellones. Y eso cuando hablo de profunda limpieza no es una limpieza sanitaria solamente, sino una limpieza de seguridad. Esto es el retirar de esos sitios de armamento y todo otro equipo que no está autorizado. Parte de los privilegios que tenían los reos alojados en esto que en vez de ser cárceles eran, siguen siendo muchísimos cuarteles de la delincuencia. Hay que, vamos a seguir en ese propósito, hay que seguir en ese propósito. El gobierno y el presidente Lazo, en esto quisiera yo ratificar, ¿no? Si bien es cierto, hay una acción operativa a través de Fuerzas Armadas y Policía Nacional y hay que reivindicar y subrayar el tremendo, el alto compromiso que tienen los ministros de Defensa, el ministro del Interior, los comandantes de Fuerzas, la comandancia, el alto mando policial. Hay que tener absoluto y total compromiso y alineamiento con la estrategia del gobierno de recuperar, recuperar el orden y empezamos por recuperar el control de cárceles que es de donde se origina o de donde se ordena el cometimiento de actos delincuenciales fuera de los recintos en la calle que afectan a los ciudadanos en las ciudades. Entonces, señalo con esto, Miguel, un antecedente. El gobierno declaró esta emergencia no como una acción, sino, digamos, para tener mayores capacidades legales, aplicando, entre otras, las medidas que permiten suspender algunos derechos, de manera que se puedan hacer los actos que se han realizado en allanamientos, en capturas, en incautaciones. El saldo, digamos, del inventario del incautado hasta ahora, solamente en pabellones que han sido, digamos, recuperados, es inmensa, ¿no? En armamento, en municiones, en granadas, en explosivos, en armas blancas. Es impresionante. Entonces, esto, digamos que es un primer gran efecto que todavía es un proceso que no termina porque hay más, son doce pabellones y apenas hemos incursionado en cuatro, doce pabellones, pues que faltan ocho que hay que hacer lo que se corresponde hacer. Aparte de eso, afuera, ¿no?, en los exteriores de las cárceles, en las calles, la cantidad de detenidos es inmensa, se han ya ubicado autores, por ejemplo, de asesinatos a policías, están tras las rejas, hemos afectado significativamente la capacidad de daño, la capacidad de ocasionar muertes violentas en la ciudad de Guayaquil, igual se extendió ahora a Santo Domingo y a Esmeraldas. ¿Y por qué de esto es un detalle importante? ¿Por qué las ciudades, las ciudades en particular? Porque en estas ciudades se alojan, en los centros penitenciarios, los líderes de las bandas que operan localmente. Entonces, para evitar que haya acción del gobierno en la cárcel, agitan la calle, generan violencia en la calle, provocan daños a los ciudadanos y atacan a la policía, ¿no? La policía está bajo ataque en este momento. Han sido atacados UPCs en varias oportunidades, la policía está elevada a nivel de alerta, estamos previniendo e investigando para anticipar la eventualidad de actos delincuenciales. Esto le señalo, Miguel, porque, me estoy recuento rápido, porque es fundamental que todos los ciudadanos comprendamos que en este momento, este es un momento crucial porque estamos tratando de recuperar, recuperar por vía de esta acción ofensiva del gobierno contra la delincuencia las condiciones de paz que deberíamos tener en el país y que han sido severamente afectadas porque durante muchísimos años en este Ecuador, en este país, se permitió, se consintió, que el narcotráfico, el crimen organizado y todas sus formas de expresión en cuanto a actividad delictiva se asienten, se enraicen en la sociedad ecuatoriana. Siendo importantes estas tareas que usted ha descrito, doctor Diego Ordóñez, para recuperar la paz y fundamentalmente los controles en los centros carcerarios, ¿será posible que en algún momento ya se dejen de sonar las balas al interior de las cárceles por armas que han ingresado a los centros penitenciarios, no sabemos cómo, pero que sí, que han seguido ingresando durante los últimos tiempos y que las exhiben y que las usan al interior de las cárceles? ¿Será posible en algún momento que ya no existan armas que entren ilegalmente a las cárceles? Eso es parte del plan, Miguel, y tiene dos momentos, ¿no? El primero es el que le acabo de mencionar en la limpieza profunda, ¿no? Le decía hace un momento que tenemos un inventario de todo lo que ha sido incautado, armas de todo tipo, ¿no? Fusiles, pistolas, granadas, armas blancas. Entonces, falta la otra parte de la penitenciaria y obviamente falta el resto de centros carcelarios del Ecuador, ¿no? Y luego está, pues, inmediatamente el desarrollo o la aplicación, digamos, de un modelo de control tecnológico de la cárcel, ¿no? De manera que esto que estamos haciendo ahora, esta limpieza profunda, que no se ha hecho nunca en la historia de este país, nunca. Las anteriores intervenciones fueron intervenciones temporales. Hoy ya llevamos más de una semana, son diez días, once días, con la acción operativa de la recuperación. En este periodo, esto para información de los ciudadanos, está en la fase de reconstrucción de obra civil, ¿no? De infraestructura, la destrucción de este llamado pabellón consular, en realmente lo que se convirtió en eso, era un sitio donde se disparaba a la fuerza, a la policía, a la fuerza armada, cuando ingresaban. Y luego la reconstrucción de los pabellones, la descentamiento de los pabellones, la eliminación de todo símbolo territorial, ¿no? De las bandas en cada sector. Y lo otro es la aplicación de un sistema que permita controlar, primero, el módulo de control para evitar que internamente, pues, se comunique desde el interior de la cárcel hacia el exterior. Y, obviamente, tecnología de alto nivel para control de accesos, ¿no? Control de accesos de personas, control de acceso de vehículos, control de acceso de instrumentos, material, artículos que no estén autorizados, ¿no? Y esto es parte del plan integral. ¿Qué efectos tiene esto? Primero, el control dentro de la cárcel. Segundo, pues, realmente el aislamiento, el aislamiento de los delincuentes, porque de eso se trata la purgar una sanción, Purgar una pena, ¿no? El aislamiento de las sociedades, ¿no? Quiere decir que una persona entra allá, pues, y resulta que tiene todas las prerrogativas para comunicarse al exterior, para dar órdenes, para recibir visitas, para hacer fiestas, ¿no? Bueno, esto va a terminar y eso es parte del objetivo, uno de los objetivos en cuanto a recuperar condiciones de seguridad en el Ecuador. Mientras tanto, en este proceso de control de las cárceles, ¿cómo va el plan integral de seguridad? en sus diferentes fases, hoy, por ejemplo, tratando de controlar en las tres provincias con estado de excepción, y por otro lado, que nos comente también los avances en los procesos con un país pionero, líder en temas de seguridad como Israel. ¿Cómo les ha ido en las reuniones últimas? Yo diría que bastante bien, bastante bien, hemos dado bastantes pasos. Mire, lo primero que es importante señalar es que esto que se realizó estos días responde a un proceso de un acuerdo estado a estado, gobierno a gobierno, gobierno del Ecuador con el gobierno del Estado de Israel. esto no es una ronda de empresas privadas ofreciendo o siendo equipos, ¿no? Aquí hay una relación formal, oficial, a través de los mecanismos de representación del gobierno israelita con el gobierno ecuatoriano. ¿Qué incluye este acuerdo? Incluye primero el que hay obviamente un acompañamiento en cuanto al por el conocimiento pues la teniendo en cuenta la realidad geográfica y la realidad geopolítica del Estado de Israel vemos que hay un elevado conocimiento respecto a estrategia, ¿no? Respecto a mecanismos que permitan mantener la paz o precautelarse de los daños de las amenazas, ¿no? Segundo, el hecho de que incorporan en esto la digamos la garantía respecto a cuáles son aquellos proveedores que tienen los mejores equipos y también ayudan a evaluar cuáles son las condiciones financieras, las condiciones de precio, las condiciones de tipo de entrega, las calidades. Esto es fundamental entender, ¿no? Porque esto no es buscar intermediarios, ¿no? Esto no es buscar representantes de compañías para que vendan chatarra, vendan basura o vendan equipo con sobreprecio, ¿no? Esto es una cosa formal, un proceso absolutamente que cuida todos los detalles, ¿no? Primero, lo segundo, para todo el proceso de la elaboración del sistema de seguridad, que no es una cuestión, disculpenme decirlo de esta manera, no es una lista de supermercado, ¿no? Es la construcción de un sistema de seguridad. En la construcción del sistema de seguridad, debo decir que es la primera vez que en una misma mesa de análisis están sentadas fuerzas armadas, los más altos niveles de fuerzas armadas, junto con los más altos niveles políticos de la defensa y de la policía nacional. Y esto ha sido, es un grupo, una gestión de muchos grupos de trabajo que están trabajando en la definición de cuál es el modelo, ¿no? En cuanto a varias áreas que tienen que ver con temas de inteligencia, aprovisionamiento, recursos materiales, logística, tecnología. Es un trabajo que, le digo, es, déjenme decir, además de lo personal fascinante, ¿no? Porque, porque, obviamente, el Ecuador cuenta con oficiales de fuerzas armadas, con oficiales de policía nacional, muy profesionales, muy profesionales, gente con gran conocimiento, con gran formación, ¿no? Y que tienen, pues, la capacidad como para proponer cuál debe ser el mejor sistema. Y lo interesante de esto es que, obviamente, hay un diálogo entre la Policía Nacional, Diálogo Institucional y Policía Nacional, Fuerzas Armadas, y quienes vienen de Israel, ¿no? Que plantean algunas cosas, pues, y obviamente, van construyendo conjuntamente estos requerimientos, dando forma a todos estos requerimientos. Y han sido reuniones muy, 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 muy intensas, y estaban algunas, obviamente, ya es un tema mucho más técnico, todos, acompañé un poco observando, lunes, martes, y miércoles, y luego, al final, una reunión de evaluación con los miembros de la delegación oficial del Estado de Israel. Y bueno, al final, al final, esto tiene varias garantías, ¿no? Primero que, aquí de lo que tratamos es de dejar para el Ecuador, no solamente para este gobierno, sino para el Estado ecuatoriano, un sistema de seguridad, un sistema de seguridad, en el cual participan, articulan, se integran las capacidades de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional. Lo segundo, ¿no? Es algo que no sucedió pues antes, ¿no? Que antes era la corrupción más rampante en todo sentido, ¿no? En todas las áreas del gobierno. Pero ahora esto es un proceso transparente, ¿no? Controlado, ¿no? Aquí no existe, pues, gente que viene con representantes o intermediarios, ¿no? Aquí hay una participación directa de los estados, ¿no? Representados por estos altos niveles políticos de Fuerzas Armadas. Y bueno, vamos avanzando y hemos dado pasos muy, muy, muy importantes en ese sentido. Es importante la adquisición y eso tiene un alto costo aquí y en todo el planeta, la necesidad de materiales de, para la prevención, para la acción. Sin embargo, también sería importante mejorar la capacitación al recurso humano, doctor Diego Ordóñez. Y puedo citar el tema de la formación y la carrera de guías penitenciarios, por un lado, para el control de las cárceles y por otro, la formación de policías. ¿Cómo mejorar la preparación de los recursos humanos? En el tema de cárceles, en lo que se refiere a cárceles, el proyecto incluye también un módulo de formación, formación porque para la dinámica al interior de los centros carcelarios que significa que están en el control deben tener ciertas capacidades físicas, estratégicas, tácticas, y eso es importante que el módulo incluye ese proceso con también personas de fuera que han tenido o tienen una gran experiencia en el manejo de centros carcelarios de alta conflictividad. Esto en cuanto a personal de guías penitenciarios. En cuanto a Policía Nacional, obviamente hay un proceso interno en el alto mando policial como antegeneral impulsan un proceso interno de, digamos, ajustes o cambios en cuanto a su estructura, al manejo operativo, ¿no? Al manejo operativo. Parte de eso, por ejemplo, es el anuncio que hacía el ministro del Interior en el sentido de mudar del modelo de UPCs en zonas en ciudades grandes o zonas conflictivas al modelo de cuarteles intermedios. Ahí hay un cambio en el modelo operacional muy importante porque quiere decir que van a trasladar su forma, su trabajo a los cánones de la vida del cuartel, ¿no? De un acuartelamiento. Eso quiere decir en cuanto a horarios, en cuanto a cumplimiento de normas, en cuanto a características típicas de cuando hay un acuartelamiento, ¿no? Esto también tiene que ver con eso y hay otras definiciones tomadas por mando policial en propósito de fortalecer esa capacidad que tienen para que, y esto es crucial en términos de seguridad, Miguel, para que todos sintamos, los ecuatorianos sintamos que hay una policía que nos protege y que hay un Estado que nos protege y esto es fundamental porque usted puede haber muchas amenazas hacia el exterior, puede haber nivel de delincuencia, pero si usted tiene la seguridad de que hay alguien que le protege, en este caso la policía y el Estado, su sensación de seguridad aumenta y esto tenemos que aportar como un elemento subjetivo, ¿no? un intangible para en términos de garantizar a los ciudadanos la seguridad y esa que es muy importante esa sensación de que estamos seguros. ¿Cuánto deben contribuir también además de las tareas del Ejecutivo, de la Fuerza Pública? ¿Tienen que contribuir la Asamblea Nacional y la Función Judicial que lastimosamente por los hechos que se evidencian en el país, por los proyectos que están represados en la Asamblea, por la acción lenta de la justicia, esto no acompaña como debiera ser el doctor Ordóñez? En la reunión del Cosete eso sí lo puedo comentar porque fue luego el señor presidente de la Corte Nacional obviamente dentro de lo que él dijo límite de sus competencias, ¿no? porque no tiene pues él capacidad para ordenar a los jueces, pero sí para digamos establecer ciertas líneas en cuanto a la aplicación de las normas, ¿no? Porque no puede ser que se produzca un hecho que fue escandaloso, un mayor de policía, fue detenido trasladando droga en un patrullero al ser llevado ante una juez, la juez no le ordenó prisión preventiva y este mayor de policía no tuvo mejor decisión que pedir vacaciones en la policía. Dos problemas, el primero que le dejan libre y el segundo que por las normas del correísmo el policía no puede ser sancionado de forma inmediata y goza de libertad en vacaciones habiendo sido detenido traficando droga en un patrullero policial. Son una serie de agravantes. Entonces, frente a esto, de hecho, el presidente de la Corte Nacional dijo que eso tiene que modularse desde el punto de vista de la interpretación de la aplicación de las normas y en eso iba a trabajar. En cuanto a la Asamblea, mire, aquí yo he hecho una convocatoria en el sentido de que la Asamblea se ponga de lado de las soluciones, no en convertir a la seguridad en un discurso electoral, en un discurso para dañar. No tiene sentido, no tiene justificación el que si el Estado ecuatoriano, no el gobierno, el Estado, es acosado por una amenaza tan grande, destructiva, sanguinaria como la es del crimen organizado y que el gobierno tenga que enfrentar esa amenaza. Por otro lado, se abra otro frente que es el frente político, que en vez de coadyuvar para enfrentar la amenaza, lo que hace es coadyuvar para debilitar al gobierno, para debilitar al Estado en la lucha contra esa amenaza. Bueno, aparte de que probablemente hayan algún tipo de interés específico en esos resultados, el hecho cierto es que eso debilita a la acción del gobierno y deberíamos tener conciencia y los políticos deberían tener conciencia de lo que están haciendo. La Asamblea convocó a unas reuniones, tomó una iniciativa que no le corresponde, que es la de pretender incidir en la definición de políticas públicas sobre seguridad, que es un tema que le compete al presidente, el gobierno. Pero peor que eso, Miguel, convocaron a una sesión, una mesa, y además han resuelto en la Asamblea, que, me parece que este lunes, que se depure y se reestructure policía y fuerzas armadas. Y esto es extremada gravedad. Yo no sé si no se percatan de lo que implica decir que hay que depurar y hay que reestructurar. Primero, depuración. Quieren decir que las fuerzas armadas y la policía institucionalmente están impuras, están corrompidas, están sucias. Esto es extremadamente peligroso. Yo me imagino a alguien en el exterior leyendo esto. Esa policía debe estar podrida. Esas fuerzas armadas deben estar podridas. Eso me parece una irresponsabilidad. Luego, reestructurar. ¿Qué quiere decir reestructurar las fuerzas armadas de la policía? Son instituciones jerárquicas que ya tienen definida su estructura. Uno lo que puede discutir, pero tampoco en el ámbito de lo legislativo, la modificación de operaciones, definiciones tácticas. Eso se puede discutir, pero no obviamente en la asamblea. Entonces, he planteado, Miguel, que la asamblea trate de racionalizar la situación, trate de racionalizar, de moderar su discurso para poder tener una asamblea y un ejecutivo trabajando en lo que le corresponde a cada uno. Y en el caso de la legislatura, lo que usted acaba de señalar, corresponde al ámbito de las leyes que hacen falta o que tienen leyes nuevas o reformas que coadyuven a la acción del Estado en el combate contra la delincuencia. Y sobre eso debería haber una agenda. Ahí es lo que sobre lo que debíamos tener una agenda. Y finalmente, Miguel, a mí me han convocado a que vaya a la asamblea a explicar la estrategia de seguridad. Y yo les he pedido que por favor declaren sesión reservada para poder hablar no ante las cámaras ni ante las redes sociales con la duda también de que esa información puede ser mantenida en reserva. Pero por lo menos con ese recaudo. La respuesta fue que no. Entonces, hay que tener garantías de punto de vista. Eso evidencia la intencionalidad politiquera quieren seguir desbaratando, desestabilizando a la fuerza pública, policía, fuerzas armadas, como ya lo hicieron durante los diez años del correísmo. Se puede confiar en los señores Saquicela que integran el COSEPE por mandato constitucional, son presidentes de dos funciones del Estado. Se puede confiar en el señor Virgilio Saquicela que dice una cosa y hace otra cosa en la Asamblea Nacional. Muy difícil y complejo. En todo caso, el país tendrá que juzgar esas actitudes desestabilizadoras desde la mayoría parlamentaria que hace su trabajo en el país. Muchas gracias al secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado, doctor Diego Ordóñez. Seguiremos hablando de estos temas de seguridad. Buenos días. Muchas gracias. Muy buen día. Ocho con dos minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos con el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, doctor Hernán Olloa y los procesos internos como la designación de Contralor y también el juicio político que esté en marcha en la Asamblea Nacional. Miguel Riva de Negra en la revista de Opinión Democracia. Ecuador está de fiesta y el mundo también. Dinos Club, tu mundo sin límites, presenta esto es ExaSports. One, two, three, come on. Así llega Corea del Sur al Mundial de Qatar 2022. En ExaSports. Información sobre el Mundial de Qatar 2022. Corea del Sur participará en Qatar 2022 en su décimo mundial consecutivo. Desde que se clasificó por primera vez para la edición de México en 1986 nunca ha faltado. Solo ha logrado evitar la eliminación en fase de grupos en dos ocasiones. La máxima figura de la selección es Hyun Min Son, delantero del Tottenham que recientemente confirmó su participación en la Copa del Mundo tras haber sufrido una lesión. La selección de Corea del Sur competirá en el grupo G del Mundial de Qatar.